El máximo exponente del Joanplanismo acaba de salir en YouTube a defenderse de UTBH y Javi Oliveira. Hay una teoría rondando por ahí y que mi informante me dijo y que estoy empezando a aceptarla cada vez más y es que básicamente Miki Da Vinci es Joanplanas. Durante la reacción al video vamos a ver ciertas cositas que se asemejan, que es lo mismo, o sea, básicamente estás viendo a Joanplanas pero con otro nickname, entonces para mí empieza a agarrar más fuerza esta teoría, ¿no? Entonces, no sé, no sé, es como para analizarse, aunque UTBH ya en su último directo, en uno de sus directos, bueno, en el último directo en el que habló de Miki Da Vinci, dijo que ya tenía su información, entonces si fuera Joanplanas creo que lo habría dicho, se habría dado cuenta, no lo sé, pero la teoría cada vez está agarrando más fuerza. Te quiero detener ahí un ratito, quiero recordarte que necesito que te suscribas en este preciso momento porque básicamente estamos a 80 suscriptores de llegar a los mil, nos quedan 4 días antes de que termine el año y solamente 80 subs, esto se consigue así, gente, vamos, yo sé que se puede. Soy un humilde tuitero de Miki, Miki Da Vinci, sin apenas seguidores y ninguna repercusión mediática, que sigue al youtuber Joanplanas porque le considero una persona honesta, objetiva e imparcial que enfrenta una batida. 12 segundos y ya suelta el primer. Honesta, objetiva e imparcial. Talla en el ámbito de la cultura, ante los peligros que supone la entrada en acción de ideologías orwellianas que atentan contra nuestra cultura, nuestra ética y nuestra moral. Me mantengo en el anonimato para preservar mi privacidad y la seguridad de mi entorno social. En línea con mi postura, no he hecho uso de ninguna información de índole personal que atente contra la privacidad de... Mentiroso. Ninguna de las personas involucradas en este asunto, por lo que cualquier revelación, intermediación o obtención ilícita de mis datos personales o de mi imagen será constitutivo de delito y las personas involucradas directa o indirectamente deberán responder por ello ante los tribunales compet... Tú no estás en posición de estar demandando a nadie, Miki, o sea... Cállate un rato. El hecho de seguir y apoyar a Johan Planas ha supuesto que una horda de multicuentas y canales clon se dediquen a acosarme a mí y a otros seguidores de Johan Planas de forma recurrente en el tiempo. Entre estos canales se encuentran usuarios con el nick Sensei Levantao, Johan Planismo, Angelo Miquel, Bloqueos Gratis y Flutsum. Cabe destacar que estos cuatro usuarios son multicuentas creadas con el único... A ver. Si mal no recuerdo, Johan dice que sus seguidores son inteligentes. Y esos mismos seguidores se la estaban haciendo mucho de pedo al Javi porque no sabía contar entre dos y tres días. Y este pequeño hombrecito de aquí no sabe contar entre cuatro y cinco cuentas de Twitter. Cuánta inteligencia desparrama en los Johan Planistas, ¿no? El objetivo de acosarme a mí y a otros usuarios de Johan Planas y que además han decidido borrar sus cuentas justo cuando su acoso está tramitándose en el ámbito jurídico. De aquí en adelante me referiré a este grupo de usuarios como los trolls. Pues bien, dichos trolls son alentados por varios youtubers miembros de un lobby conocido como la Chupipandi. Una mierda. Mentira. No son conocidos como la Chupipandi. Johan Planas los bautizó como la Chupipandi y los únicos que les dicen Chupipandi son Johan Planas y los cuatro cinco Johan Planistas que los siguen, entre ellos el Mickey Da Vinci. De ahí en fuera nadie los conoce como la Chupipandi. Es puta mentira. Puda mentira. Sin más. Lo que hace que encuentren un aliciente mayor para insistir e intensificar su acoso. Aunque en este video estoy defendiéndome a nivel... Ojo. A todos los tweets que va poniendo en pantalla, pero si los lees detenidamente, todos, todos los tweets son de contestación a algo. Ninguno está iniciando nada. Todos son contestación a algo. Pero él los pone así todos para que vean... Uy, ¿cómo me acosa? ¿Cómo me acosan? Personal de... Por este tipo de cosas digo que es Johan Planas, ¿sabes? Porque las mismas tácticas rastreras. El acoso, de las injurias y de las calumnias provenientes del entorno de la Chupipandi me solidarizo y me pongo al... Calumnias de parte de la Chupipandi. Este hombre tiene los huevos más grandes que Godzilla. El vicio del propio Johan Planas y sus seguidores, para cualesquiera acciones legales quieran emprender contra estos trolls y la Chupipandi que les... Salienta. Con estos acosadores y ahí se uso del Animus Retor Kendi, pero han continuo... Animus Retor Kendi... ¿Pero qué puto Animus Retor Kendi? ¿Qué Animus Retor Kendi? Ni que el coño de tu madre aquí... Animus Retor Kendi, mis huevos... Si son ellos los que han iniciado todo. Si son ellos los acosadores. No ha dado con su acoso diario a mi persona, lo que me ha obligado a documentar todas sus publicaciones para hacer uso de ellas a nivel judicial. Luego entra en acción el youtuber Javier Oliveira que mantiene Acción... Acción judicial. ¿Qué puta acción judicial vas a ser tu hijo mío? ¿Te vas a disparar en el pie? ¿Acoso de parte del Javi? Dios mío, este hombre. Percibe el mundo de una manera muy diferente, ¿eh? Si al a una usuaria de nombre Nair17 y a mí mismo. Pues bien, este youtuber fomenta y enaltece el bullying a Johan Planas y a su entorno, instando a sus seguidores a atosar, insultar y mofarse de nosotros en todas las redes sociales. Espameale ahora mismo el chat y dile que yo voy. Si, moderador, espameale el chat. Dile a Javi Oliveira hasta en directo y dice que ahora mismo sube. Espameale el puto chat. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el chat? Dejalo hacer spam. Javi Oliveira no forma parte de batalla cultural ni nada. Este solo es una hiena que viene, que quiere ganar dinero a base de esto, de mentir y tal. Javi Oliveira que se quede en su canada con su sectita y que siga con los... Y en un... Este. Este es otro motivo por el cual digo que es Johan Planas porque hace exactamente lo mismo. Toma un clip totalmente sacado de contexto, de contexto, perdón, con las cosas que le interesan y lo planta ahí como, miren lo que me están haciendo, lo que están haciendo, lo que están fomentando. ¿Qué pasa en el chat? Los cuales a su vez realimentan el acoso, llevando cuestiones insustanciales al plano público mediático, donde Oliveira lo materializa económicamente en forma de salseo. Dicho acoso ha llegado a tal extremo que a cada duit que hago recibo un ataque salvaje por parte de los trolls y la chavalería, lo que me lleva a bloquearlos constantemente y responderles con tono grotesco, con sorna y haciendo... Aquí queda perfecto el meme de Lauron de ¿Pero qué ha pasado? What the fuck? ¿Se aventó una paja, una masturbación mental? Galáctica. No uso de una retórica sarcástica. Sin embargo, estas respuestas al acoso sistemático al que estoy sometido, luego la chupipandilas rentabiliza para usarlas como arma arrojadiza contra Joan Planas. ¿Pero qué estás diciendo sinvergüenza asqueroso? Si es el mismo Joan Planas que se la pasa diciendo que mis fans son inteligentes, mis fans son respetuosos y los fans que eres tú entre ellos van poniendo mierda como la que pones tú. Ejemplo este. ¿Qué puto asco que da este hombre? Además de este acoso en las redes, recibo a diario innumerables intentos por hackear mi cuenta de Twitter recibiendo llamadas continuadas en horas del día determinadas. El intento de acceder de forma fraudulenta a las cuentas de otros usuarios es constitutivo de delito y ya he tomado las medidas oportunas al respecto. Si este hombre no es Joan Planas, está siendo aconsejado legalmente por Joan Planas directamente. El acoso al que estoy sometido ha llegado al extremo de que no solo tengo que lidiar con los trolls y la chavalería, sino que además dos youtubers de relevancia, un tío blanco hetero y su amigo Javier Oliveira me han publicado tres directos en apenas una semana, además de otro proveniente de una amiga íntima de Javier Oliveira, propiciando mi linchamiento en las redes sociales, atentando contra mi honor y exponiéndome públicamente acusándome de... Atentando contra mi honor... Ni honor tienes tú, desgraciado. Misoginia, entre otras cosas, injuriándome y calumniándome hasta el punto que he tenido que borrar mi... Calumniándome e injuriándome. Te lo voy a poner otra vez. Eres un sinvergüenza. Cuenta de Twitter para liberarme emocionalmente del ataque público que se me ha realizado y centrarme en los aspectos... El ataque público que se me ha realizado este hombre... Jurídicos que me legitiman para actuar contra estos youtubers. En virtud de la intensidad que ha tomado este acoso mediático al que estoy siendo sometido últimamente en las redes sociales, me veo en la obligación de defender mi honorabilidad y velar por los derechos jurídicos que me han sido otorgados por la Constitución Española. Haciendo uso de la herramienta Animus Retor Kendi, procedo a responder al youtuber... ¿Qué Animus Retor Kendi? Un tío blanco hetero y a la usuaria Fer Freiref en los términos que la jurisprudencia me legitima con objeto de que existen sus injurias y acoso a mi persona directamente a través de su canal de YouTube o indirectamente fomentando y participando del acoso junto a otros usuarios y youtubers como Javier Oliveira. Todo parte de un enfrentamiento que mantuve en Twitter con la usuaria Fer Freiref. Dicha usuaria dispone de multicuentas en Twitter para infiltrarse en otros canales con objeto de crear toxicidad. Pero lo suyo no. Sí, lo suyo sí. Ah, lo suyo está encantado. ¿Y cómo puedes verlo...? ¿Tú tienes una cuenta? Ay, que la Fer tiene una multicuenta. Ay, qué mala que es la Fer. ¿Qué tiene una multicuenta? Ay, no, 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 no. Prisión. Prisión, sí. Dichas cuentas también las utiliza para participar en conversaciones que no le incumben, incluso mostrándose... Conversaciones que no le incumben. Literalmente están hablando de ella. ¿Qué coño no le incumben? Con excesiva atanería, insultando a otros usuarios con el objeto de crear discordia, busca... Todo esto es más de lo mismo. Esta pausa fue una pausa divina, ¿eh? Este de aquí, este tuit en específico, lo pone porque qué fea, qué mala la Fer, ¿no? Que se está burlando de las veganes, de las gallines, ¿no? Yo en planas tiene uno igual. Hace lo mismo. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Pone todos estos tweets así en pantalla, pum, 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 para que parezca un acoso súper salvaje, pero todos son contestando a algo. O sea, todos dicen en respuesta a... ...cando una respuesta agresiva por parte de los otros interlocutores con el objetivo de realimentar un salseo tóxico del que luego se jacta disfrutando de ello cuando el youtuber Javi Oliveira lo hace trascender al plano público. ¿Cómo me gustan los dos, cabrones? Porque tú eres un cabroncete y das mucha caña y a mí eso me mola, sobre todo cuando estoy con la regla. Es como voy a ver a Javi. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo la hoja. ¿Qué gracia tiene? Porque tengo la hoja, yo digo, venga, Javi, ven acá para acá. Y hay días pues que estoy más Javi Flower y me pongo a ver al sur. Oye, pero me ha molado ha hecho para mi currículum. No, no. No, Javi, es broma. Oye, soy capaz, soy capaz. No, Javi, pero en los temas, hay temas que son muy de ir enfilado y yo prefiero verte a ti. Cuando son temas más tranquilitos, yo veo mucho al sur porque me he hecho la risa porque como esta... Ay, qué mala la Fer que está haciendo un chiste. Ay, ay, ay. Y hasta cierto punto cierta realidad también. Ay, qué mala la Fer. Aunque no se mete, no se compromete y se mete con todo el mundo, se echa la risa. Pero a mí, pa' ir a cuchillo, tú, siempre, madafaka. Fer Freiref incluso ha llegado a manifestar un sesgo racial a la hora de insultar a otros usuarios, como por ejemplo en este comentario xenófobo al que da me gusta. Cabe resaltar que esta... Aquí desafortunadamente no puedo comentar nada porque no sé qué coño significa tirar flechas. Maldita sea. Malditos tecnicismos españoles. La usuaria tiene una cierta animadversión por todo aquel seguidor del youtuber Joan Planas que oce criticar cualquier publicación que esté relacionada con la Chupipandi. Este es el verdadero motivo por el que estoy siendo acosado en las redes sociales por... Una puta mierda, hermano. O sea, siendo acosado porque eres una sinvergüenza, un asco de tipo y... ¿Por qué das asco otra vez? Doble. ¿Qué huevos los de este tipo? El entorno de dicha... ¡Qué huevotes! La Chupipandi y ahora en concreto por un tío blanco hetero y Fer Freiref en colaboración con Javier Oliveira. El 9 de diciembre de 2020 sufrí un ataque por parte de los seguidores de Javier Oliveira en base a unos comentarios sacados de contexto en una publicación de Joan Planas en Twitter. Esta cuestión la aclararé próximamente en otro video. Sacados de contexto mis huevos. Y aclaración en otro video mis huevos también. Porque si es lo mismo que el Joan, como lo digo, va a pasar lo mismo que con el Game Over. ¡Oh, sí! En un próximo directo, en otro video, voy a desmontar el Game Over. Han pasado dos, tres meses y la desmontada del Game Over, una mierda. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Otra de las cosas por las cuales pienso que esta persona es Joan Planas, también tiene desactivado lo de los me gusta y no me gusta. Igualito que Joan Planas. Nada más le hace falta esconder lo de los suscriptores, pero bueno, como él no vive de esto. La usuaria Fer Freiref, a la cual no había hecho referencia alguna, como es costumbre en ella, comenzó a comer. Apenas van ocho minutos y ya me aburrí, santo Cristo por Dios. ...al respecto, en un hilo de una de las multicuentas acosadoras de las que hablé al comienzo. Y lo hizo en estos términos. En este tuit comienza tergiversando una analogía que hice cuando la he explicado detenidamente en este otro hilo. Y lo hace con la intención de acusarme de que yo me creo con legitimidad para poder educar a las mujeres en la manera que yo considere correcta, cuando lo que realmente estoy expresando con esa analogía es que el hecho de que una mujer se sienta ofendida por mis ideas sobre su forma de actuar y comportarse no implica que yo la odie, pues me estaba defendiendo de una acusación grave de misoginia. Una analogía. Era sarcasmo. Estaba infiltrado. Es una hipérbole. Es una analogía. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? ¿John Planoide, verdad? Por eso les digo. Si no es John Planas, es un amigo de la infancia de John Planas. Son igualitos. Este otro tuit ya se ha aventurado a acusarme gravemente de ser un peligro público para la integridad física de las mujeres. Ella misma dice que es bastante fuerte decirlo. Me relaciona con la serie True Crime de Netflix, cometiendo injurias graves que infieren que soy un criminal peligroso. Además, añade unos puntos suspensivos al final que le confieren otra acusación que está tipificada por el código penal como calumnia. A pesar de dichas acusaciones, rehusé responderle cuando estaba en todo mi derecho a hacerlo después de semejantes afirmaciones injuriosas. En este otro tuit relajantes, acusaciones injuriosas. Qué puta poca vergüenza tienes. En serio, es que... Acusaciones completamente subjetivas e insustanciales que no merecen ser tenidas en cuenta para el caso que estamos tratando. En el siguiente tuit vuelve a reafirmar que soy un peli... Mira, yo nunca he tenido nada contra el Mickey Da Vinci, o sea, de encontronazo contra él con el John Planasí, pero con él no. Pero me está dando un... una rabia. Tiro público para las mujeres y que tengo interiorizado un odio hacia ellas que le causa pavor. Además de nombrar a John Planas, porque obviamente su ataque se debe a que soy seguidor suyo como indiqué al comienzo del video. No contenta con ello, continúa injuriándome, pero esta vez se aventura a responder un comentario mío en otro hilo en que estoy hablando de mi metodología científica. Y esta vez... Oh, lo de la metodología. Dios, Dios. Casi me explota la cabeza con su tontería de la metodología. El UTVH habló de esto en su directo en el que habló de él. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No solo insinúa que solo tengo sexo con las prostitutas. Mi diagnóstico es que su madre no conocía los beneficios del ácido fólico antes y durante el embarazo. Sino que se atreve a insinuar que mantengo sexo con mi propia madre, además de añadir otro comentario más. Llegado este punto, recibiendo un flagrante caso de animus injuriandi, proveniendo este de una persona tóxica que se dedica a provocar por las redes sociales, insultar y menospreciar a seguidores de John Planas y compañeros míos, además de apludir y fomentar el acoso por parte de los trolls y la chavalería hacia mi persona. Teniendo en cuenta que encuentra en estas disputas un caldo de cultivo idóneo para que luego Javi Oliveira lo explote y ella a su vez disfrute de ello, le respondí como se merecía. Ella es conocida en las redes sociales como la pareja del youtuber un tío blanco hetero. Un youtuber que enaltece públicamente comportamientos que desde mi punto de vista son del todo reprobables y yo basándome exclusivamente en el contenido público que él difunde, le respondí exclusivamente con ello. ¡Qué patético! Díselo Dalas. ¡Guau! ¡Puedo ver lo imbécil que eres hasta en realidad virtual! ¡Guau! En esta parte de aquí todos son afirmaciones de Paginowski de que Paginowski utiliza psicotrópicos, alucinógenos o cualquier cosa que él use y lo usa para meter ahí jiribilla y utilizarlo como argumento y defensa para poder decirle adicto a la heroína a UTVH. Esto es que esto directamente me lo voy a brincar. Si lo quieren ver váyanse al video del Mickey Da Vinci. Esto me lo brinco directamente porque es que no tiene ningún puto sentido. Sergio, una cosa que el otro día sí, es verdad. Lo volví a ver y sí, te llamaron proxeneta básicamente. Lo escuchaste, ¿no? ¿Quién? Sí, en el momento que me enseñaste lo entendí mal. Luego vi el video y dije, hostia, esta mujer se ve allá. Era una feminista que se llama Isabel de Ocampo que es una tía que es una directora de cine y ha hecho documentales y demás. En unas charlas, creo que no sé si era de la Universidad de Sevilla, da igual, unas panfletadas de estas de contra la prostitución y una directora de un centro dijo que ella no conocía que invitarse a lobbies machistas o lobbies proxenetas a los centros de estudio, a los centros de educación. Y entonces esta feminista dijo que ella sí conocía un ejemplo del lobby proxeneta al que le habían invitado a una universidad y me puso a mí como ejemplo cuando me invitaron a las jornadas en Valladolid. No fui yo quien insinuó que usted consumía drogas, fue su amigo y colaborador en su programa. Tampoco fui yo quien le acusó de proxeneta, fue Isabel de Ocampo. Usted conocía... No puedo más. No puedo más. Es que esto es ridículo. Esto es ridículo. Se acaba de aventar una masturbación paja, chaqueta mental, cósmica, brutal, herculea y... holocaustica. ¿Qué puta mierda acaba de decir? La justificación ultra mierdosa que acaba de dar. El analogías. Sobradamente cuál era el contexto en que yo expresaba esas palabras al igual que ignoró en su directo los comentarios vertidos por Feffle y Reff y la gravedad de los mismos. Dicho lo cual, con estos fragmentos de vídeo no estoy queriendo decir que usted consuma dichas drogas porque entiendo que son comentarios jocosos vertidos por una persona en estado ebrio. Simplemente muestro el contexto público con el que respondí en tono grotesco haciendo uso de la figura literaria conocida como hipérbole, con sorna y sarcasmo, alineándome con las injurias vertidas por su padre. El hipérboles. El analogías. Deja Feffle y Reff ha grabado esto más aún si cabe porque participa del acoso hacia mi persona y que además me injurió, calumnió e insultó gravemente. Además mis comentarios... Me calumnió y me injurió pero qué puta poca vergüenza tiene este hombre en serio. ¡Dios! ¡Qué rabia! ...fueron dirigidos a Feffle y Reff sin ninguna relevancia pública mediática pues esos comentarios no fueron difundidos por absolutamente nadie de mi entorno sino al contrario por la misma Feffle y Reff por los trolls que se cunda y por su amigo Oliveira además de parte de la chavalería con la que Feffle y Reff mantiene una amistad cercana. Dicho esto no tengo ningún problema en borrar dichos comentarios y disculparme públicamente si estos fueron malinterpretados. Ah no, claro como ya tienes la denuncia aquí cabrón como ya la tienes aquí ¡Ay! ¿Te ofendió? ¡Ay! Yo no tengo problema en eliminarlo ¡Ay! Yo no hay ningún problema no, no, no porque como ya tengo la denuncia aquí pues si te ofendió sí, sí, sí lo borro, lo borro pero antes de la denuncia ah no, ahí no no, ahí no porque no tenía la denuncia ya aquí ¡Payaso! Lo vas a evitar básicamente porque no puedes hermano no puedes argumentar nada de lo que se te va a decir porque es que no puedes eres un puto asco punto final pero no puedo pasar por algo que usted aseveró entre otras cosas que dispone de mis datos personales cuestión esta que ya ha sido puesta en las manos correspondientes para que actúen en consecuencia contra usted si se tiene acceso de forma ilegal a mis datos personales o a mi imagen o si dichos datos son difundidos por terceros en este sentido Fer Freiref accedió a mi cuenta de Twitter con una cuenta troll y extrajo información manipulada del mismo que luego publicó en su directo estando este en modo privado con candado ya he identificado cuál era la cuenta troll y he realizado las pesquisas pertinentes además de certificar con el garante dicha cuenta tú eres el que no tiene que estar haciendo valoraciones hermano porque te vas a pegar un puto tiro en el pie judicialmente hablando para finalizar le informo que he decidido distanciarme de la toxicidad que supone este entorno de salseo inmoral que representa los más bajos instintos de la inmundicia humana muchos de vosotros criticáis a distintos organismos e instituciones cuando realmente el problema de la sociedad radica en los principios morales fundamentales que ustedes desvirtúan siendo partícipes indirectos de la decadencia moral a la que está abocada la sociedad esto mismo queda patente en este tweet que dirigía Fer Freiref en la disputa que mandó vimos evidenciando claramente cuál era la esencia de las palabras que expresé en aquel momento de la misma manera que no voy a nombrarle Ferreiref le insto a que haga lo propio conmigo o me veré obligado a llevarles ante los tribunales de justicia para que sea un juez quien les obligue a desistir de tal conducta tú no estás en posición de llevar a nadie a un juzgado ni de mandar ni de nada hermano tú estás ahora mismo para callarte la boca pedir perdón y correr lo más pronto posible porque te va a ir jodidamente mal santo por Dios sin más un cordial saludo y hasta nunca extiendo este mensaje en animus retorquendi a Javier Oliveira a los trolls la chavalería ¿qué animus retorquendi ni qué el coño de tu madre o sea animus retorquendi hasta nunca ¿no habías dicho que ibas a fundamentar las demás cosas que hasta nunca ni que hasta nunca Dios mío qué asco de tipo en serio ¿qué les ha parecido el Joan Planas 2.0? la teoría de que este es Joan Planas con otra cuenta está tomando peso ¿no? a lo mejor es simplemente una teoría y ya está pero Dios mío es que es un mini Joan Planas pero de Twitter con puto loquendo lo que más me me jode es que haga esto con puto loquendo o sea así como tuviste los huevos de estar insultando a todo mundo en Twitter y de decirle zorra o puta a X mujer drogadicta a la otra y no sé qué otras mierdas a las demás ten los mismos huevos no digo ya para que enseñes la cara la voz con eso es más que suficiente para que se te escuche cómo se te va quebrando con las mentiras que vas diciendo qué puto sinvergüenza en serio qué asco no me salen palabras lo único que puedo decir es LOL WTF XD LOL WTF que quise seme